He vivido muchos años en los Estados Unidos Pues mis padres me trajeron desde cuando yo era un niño Ya me naturalizaron y no digo que soy gringo Sin embargo agradezco que me cobijo esta patria Donde mis padres me dieron mis estudios y una casa Me contuelo del mojado que ha caído en la desgracia En la Unión Americana Yo quisiera un presidente Pero con la sangre azteca Para que ayude a su gente Ese gallo del mojado Cantaría muy diferente No está lejos de pasar Pues con tanto ciudadano Que le corre por las venas Sangre de los mexicanos La sorpresa nos dará Como el afroamericano Muchos buscan el país De la oportunidad Donde quiera la tenemos Si queremos trabajar Nunca vas a comer tuna Si no la sabes pelar En la Unión Americana Yo quisiera un presidente Pero con la sangre azteca Para que ayude a su gente Ese gallo del mojado Cantaría muy diferente ¿Dónde estás? Pero apúrate papá Ven a sacarme de aquí En la cárcel ¿Pero cómo? Bueno Bueno Aló Bueno Aló Bueno Sentí que el alma Me explotaba en mil pedazos Abrí los brazos Para poderlo abrazar Lo vi tan lindo Jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto Me empezaba a traicionar Tras de las rejas Me mirabas con cariño Ya no era un niño Era todo un criminal Perdí la vida Enredado en los negocios Fueron mis socios La locura y la ambición No tuve tiempo De jugar con él un poco Ni cultivarle con amor Su corazón Me lo educaron Por las calles Poco a poco Me lo entregaron Con diploma de prisión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Ver mi sangre prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Lo reproche de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño No le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero Y al hijo que tanto quiero Lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé mi monstruo Mendigando por mi hijo Con pasión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Ver mi sangre prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Lo reproche de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal Martín Estrada Contreras Junta a un profesión A las manos Del abuelo Regresó la guardería Trae al nieto De su mano Pa' que juegue Todo el día Cambian otra vez Las reglas Muchos ya lo presentían Un desorden De juguetes Nos dejó el niño Felipe Ahora hay que Reacomodarlos Aunque algunos Ya no sirven Muchos manchados De sangre A los niños Tienen tristes Joaquincito Como siempre Jugaba A las escondidas Siempre haciendo Travesuras Por toda La guardería Y el nieto Por encontrarlo Ya ha ganado Una estrellita Muchas cosas Han pasado En la ausencia Del abuelo Doce años Pasó fuera Pero ya está De regreso Y el orgullo No les cabe Todos quieren A su nieto Voy orgulloso De tener La piel morena Y hablar La lengua Que Cervantes Escribió Desde hace tiempo Se rompieron Las cadenas Que esclavizaron Al hombre Por su color Yo me he paseado Por los cinco Continentes Y he disfrutado De la vida Lo mejor A las mujeres No les soy Indiferente Soy descendiente Del indio Y el español Soy como el águila Que vuela Por el cielo Libre Su vuelo Por donde Está muy señor Arriba No está Dividido Como el suelo Que la maldad De algunos Hombres Dividió Parado En un escenario Con un disfraz De alegría Al público Le cantaba Pero ellos No lo sabían Que muy dentro De mi pecho Algo raro Presentía Entre gritos Y aplausos Ya no presentía Mi mente Seguía cantando Canciones La percusión De la gente Mientras que a mi Madrecita Venía por ella La muerte Pensaron De repente Que mi madre Me llamaba Que me Vuela Con urgencia Para ver Si la alcanzaba No quería Irse De este mundo Hasta que Su hijo Llegara Con mucha Urgencia Mi madre Esperaba Mi llegada Y me dijo Con ternura Su ruan Y me esperaba Que habías Llegado La hora Que mi Dios Se la llamara Quiero mirar Quiero mirar Mi familia Siempre se encuentre Reunida Y que me Que me canten Canciones A la hora De mi partida Porque mis Hijos Han sido Lo más Grande En esta vida Mi madre Mi madre Nos pidió A todos Rezarle Sus oraciones Y me pidió Que siquiera Siempre Cantando Canciones Que desde El cielo Estaría Cantándonos Bendiciones Abrazando A mi mamita Con el alma Echa Pedazos Ella Gozaba Mis Triunfos Y lloraban Mis Fracasos Como Recuerdo El momento Cuando Murió Entre Mis Brazos El diablo Es muy Mentiroso Traicionero Y Vengativo La historia Que aquí Les traigo Ya les Diré Los motivos De un Hombre Que con El diablo Hizo Pasarse De Vivo Era Pobre Y Ambicioso Renegada En Su Pobreza Una Diabólica Idea Se Le Vino A La Cabeza Y Ofrecio Su 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 El diablo A cambio Pidió Riqueza Llegó a su choza Un caballo Color Negro Negro Y Solitario Corriéndolo En Las Carreras Pronto Se Hizo Millonario Sin Saber Que Aquel Caballo Era Un Regalo Del Diablo Caballo Tuvo Dinero Y Mujeres Eso Era Lo Que Él Deseaba Sin Saber Que Poco A Poco Su Final Se Le Acercaba Tenía Un Pacto Con El Diablo La Hora Se Le Llegaba Después Que Ella Se Hizo Rico Del Diablo Hizo Burlarse Pensó Acercarse A La Iglesia Y De Nuevo Bautizarse Sin Saber En El Camino El Diablo Iba A Cruzarse En El Camino A La Iglesia Se Formó Un Gran Remolino Lo Levantó Por El Aire Según Cuentan Los Vecinos Dicen Que Fue El Mismo Diablo El Que A Llevarse Lo Vivo Ya Me Gritaron Mil Veces Que Me Regresí A Mi Tierra Porque Aquí No Que Voy Quiero Recordarle Al Gringo Yo No Crucé La Frontera La Frontera Me Cruzó América Nació Libre El Hombre La Dividió El Ellos Pintaron La Raya Para Que Yo La Brincara Y Me Llaman Invasor Es Un Error Bien Marcado Nos Quitaron Ocho Estados Quien Es Aquí El Invasor Soy Extranjero En Mi Tierra Y No Vengo A Darles Guerra Soy Hombre Trabajador Y Si No Miente La Historia Aquí Se Sentó En La Gloria La Poderosa Nación Entre Guerreros Valientes Indios De Dos Continentes Mezclados Con Español Y Si A Los Siglos Nos Vamos Somos Más Americanos Somos Más Americanos Que El Hijo De Anglosajón Nos Nos Compraron Sin Dinero Las Aguas Del Río Bravo Y Nos Quitaron A Texas Nuevo México Arizona Y Colorado También Voló California Y Nevada Con Yuta No Se Llenaron El Estado De Guayomi También Nos Lo Arrebataron Yo Soy La Sangre Del Indio Soy Latino Soy Mestizo Somos De Todos Colores Y De Todos Los Oficios Y Si Contamos Los Siglos Aunque Le Duela Al Vecino Somos Más Americanos Que Toditito Los Gringos Y Si No Miente La Historia Aquí Se Sentó En La Gloria La Poderosa Nación Entre Guerreros Valientes Indios De Dos Continentes Mezclados Con Español Y Si A Los Siglos Nos Vamos Somos Más Americanos Somos Más Americanos Que El Hijo De Am Los A J Hijo Ave replacement